Comenzamos con la rueda de prensa de entrega del trofeo MAU, jugador 5 estrellas, para Cote en este mes de agosto, elegido por la afición. Enhorabuena Cote. Muchas gracias. Dar las gracias a la afición, a la gente por haberme votado. Es un placer para mí poder conseguir esto tras los votos de la gente del Sporting. Y bueno, dar también las gracias a los compañeros y al equipo, porque al final esto es un juego de todos. Unos participamos, otros menos, pero bueno, que sin los compañeros y sin los buenos partidos que hicimos, pues es difícil ganar premios individuales. Cuando queráis, con el turno de preguntas. Gracias. Hola Cote, muy buenas. No sé si te imaginabas, después de volver a Gijón, empezar así, cuatro asistencias en cuatro partidos. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo estás después del tema de la lesión? Y bueno, ¿cómo te ha llegado esa noticia? Pues no, no me imaginaba. Rendiría así, porque bueno, tampoco piensas mucho en hacer números. Al final, lo que tú piensas o lo que yo pensaba era estar a un nivel aceptable, porque al final vengo a mi equipo y es una mayor responsabilidad que jugar en cualquier otro equipo del mundo. Entonces, lo único que me preocupaba era poder dar lo mejor de mí. Al final y al cabo, son números. Igual dentro de ocho partidos no das ninguna asistencia, no metes ningún gol, pero bueno, aportas en otras cosas. O sea, que lo importante es que des el nivel y era lo que me preocupaba, porque bueno, el tema de volver y la presión que puedes ejercerte a ti mismo por estar aquí. Y bueno, pues la lesión, ninguna lesión llega en buen momento y bueno, es lo que hay, es parte del oficio nuestro, aceptarlo, asumirlo e intentar ponerse bien para ir al equipo en cada entrenamiento y en los partidos, si te toca jugar y si no, pues al cien por cien. Hola, Cote, buenas. Incidiendo un poco en el tiempo de lesión, la gente está preocupada porque el comunicado habla pendiente un poco de tu evolución, de cómo te vayas encontrando. ¿Crees que es más cercano a unos días, una semana, diez días o algo de más duración que pueda complicarse un poco más? A ver, bueno, pienso que cada lesión tiene sus dificultades y bueno, pues la mía está en una zona del solio, que es el músculo y bueno, la sensación es que estás bien, pero es un poco traicionero y dependerá de cómo evolucione yo. Pues no te voy a mentir, este partido es difícil, el siguiente partido también es difícil y a partir de ahí, pues espero que evolucione bien y a ver si se da la circunstancia de poder estar lo antes posible. Pero dependerá un poco de la evolución y del músculo, porque es un músculo un poco traicionero y esperemos que salga todo bien. Hola, Cote. Ya llevabas unos días con alguna molestia, entrenando a menos ritmo. ¿Has forzado o es lo que dices tú, que es una lesión que es difícil de prever que te vaya a suceder por la zona en la que estás? No, no forcé. A ver, al fin y al cabo el que menos que se quiere lesionar soy yo y si sé que hubiera tenido algún tipo de riesgo, pues el primero que no quiere hacerse mal a uno es yo mismo, entonces no forcé. Yo me encontraba bien, pensé que estaba pues bien y bueno, pues al final el fútbol tiene estas cosas y nada. Me rompí y ahora pues a intentar recuperarse y listo, no hay que darle muchas más vueltas. Hola, Cote. En este sentido, tanto para la previa de la lesión, digamos, como para ahora de la recuperación, supongo que la experiencia y la veteranía ya enseñan a tener la madurez para, como tú decías ahora, no precipitarse en la recuperación o saber que esto es muy largo, que son 42 partidos y que vale más parar un poco más que precipitar el regreso, ¿no? Sí, eso está claro. A ver, yo, esta lesión el año pasado me surgió y antes de este partido pues mi sensación era mejor que la experiencia que tenía atrás. Entonces por eso yo antes de jugar el partido estaba bien y ahora pues bueno, pues me surgió esto y sé cómo es esta lesión y entonces me lo tomaré con calma y me lo intentaré recuperar bien porque vale más perderse pues X partidos que no perderse el doble y creo que esa es la mentalidad que hay que tener y estar tranquilo y nada, que al fin y al cabo en la plantilla somos muchos jugadores y lo bueno que tenemos es que podemos rendir todos a un nivel parejo y es con lo que hay que quedarse y ser positivo de que la cosa va a ir bien. Cote, no sé si pudiste ver luego el resto del partido, ¿qué te pareció Diego, chico que entró por ti? Y si crees que al equipo, aunque sea psicológicamente, el día del Racing le pesó tu lesión, tu baja en la primera parte. A ver, pues creo que el partido fue un poco, una vez que ellos adelantan, luego ahí no sabemos jugar con la tranquilidad de hacerles daños, entramos un poco en precipitaciones, en prisas y bueno, un poco errores más de lo normal y creo que ahí pues debemos de mejorar. Luego, solo conozco un jugador que puede influir en el que no juegue y es Messi, al final luego todos, es el único que se le puede echar en falta. Luego no hay ninguno más que se nos eche en falta, así es mi opinión. Y Diego para mí tiene un potencial enorme, creo que tiene unas condiciones muy buenas, es fuerte, rápido, tiene buena zurda, tiene buen toque. Porque toca el balón y cuando lo toca pues sientes ese golpeo, como digo yo, de buen toque y lo tiene todo. O sea que hay que darle la confianza, estar tranquilo con él, que yo creo que tiene las capacidades para poder rendir perfectamente. Y esperemos que bueno, que si este fin de semana le toque jugar, lo haga lo mejor posible y lo más importante que ganemos, que eso es al final lo que intentaremos. Cote, acabas de hacer 33 años, que en el fútbol de hoy es poco todavía, pero llegas a Gijón y llegas a tu casa, que lo has dicho muchas veces, que estás aquí, es un club diferente para ti. ¿Tu idea es terminar en el Sporting, es retirarte aquí o no has pensado todavía en eso? A ver, para mí estar aquí es un orgullo, es el club que me lo dio todo, al final yo entré con 8 años aquí y bueno, pasé por todos los equipos hasta llegar al primer equipo. Y bueno, volver aquí, pues eso, ya lo dije antes, para mí era una responsabilidad mayor que cuando me fui, porque bueno, cuando eres canterano al final tenemos una afición agradecida y te perdonan todo, digamos, y ahora que eres veterano pues te van a exigir, que es normal y lo entiendo, y soy el primero que me va a exigir. Y no sé, no pienso en la retirada, yo pienso en el día a día, yo, eso no, se viene a retirar, si yo me quisiera retirar no vendría aquí, me iría a otro lado, porque es que es contraproducente venir a retirarme al equipo mío, de toda mi vida. Me iría a otro lado y me retiro ahí y si tengo críticas, pues bueno, sería menos dolorosa para mí, o sea que por eso yo no me vengo aquí a retirar, vengo a aportar lo mejor de mí y es así como lo sentí, como vivo cada día para este equipo.